¿Qué tal mi gente? Yo soy Niga desde Panamá City, felicitando al grupo Doble Vía por su séptimo aniversario en el folclore boliviano. Felicidades de parte de Romantic Style Flow. ¿Qué tal amigos de Doble Vía? Los saluda a Onza, cantante La Base, les mando un abrazo grande, feliz 7 años, que sean muchos aniversarios más. Saludos de parte de todos los chicos de La Base. Hola, ¿cómo están todos los amigos de Bolivia? Nosotros somos La Mara Santos y les queremos mandar un saludo enorme a todos nuestros amigos por su aniversario para Doble Vía en sus 7 años de vida. artística, así que ya sabés. Y esto dice... Hola, hola, ¿qué tal amigos de Bolivia? Les habla Richard y Banda Zetas de Uruguay. Quiero mandar un fuerte abrazo a los amigos, al grupo Doble Vía por su primeros 7 años de vida artística y esperemos que sean por muchos años más. Y bueno, a brindar y festejar. Hola, ¿qué les habla Chachín del supermercado? Les quiero mandar un saludo grande a los chicos de Doble Vía ahí en su cumpleaños número 7. Muchas felicidades de parte de todos los píos del supermercado. Todos los píos la dale. Un abrazo musical ahí a los colegas. Hola, soy Leo, vocalista de Guacho y quiero mandar un saludo muy grande y felicitar a nuestros colegas de Bolivia. Doble Vida que hoy está cumpliendo 7 años de carrera artística y un saludo para todos ustedes. Espero que sigan por muchos éxitos más. Dale, es Guacho desde Argentina para Bolivia. Es corta la guacha. Gracias. 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 Gracias.